Le agradezco por estar al otro lado de esta pantalla, seguimos en vivo a través de la señal de The News. Nos vamos a Argentina. En el corte anterior le había hecho la pregunta del millón. ¿Podrá nevar en Buenos Aires este fin de semana? No seré yo. Será Mariela Diegues in situ junto a una voz autorizada que nos revelarán este asunto. Mariela, qué gusto saludarte. Ya estamos allí. Hola Andy, muy buenas tardes. Casi 16 grados en la ciudad de Buenos Aires, pero se siente un frío, un frío, frío de esos que se te enfrían realmente los huesos. ¿Qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué está pasando en la República Argentina? Tenemos un mes de mayo uno de los más fríos de los últimos años. ¿Quién dijo que podía nevar el domingo? Dicen que no. Mira, me acompaña Cindy Fernández, ella es comunicadora del Servicio Meteorológico Nacional. Te la presento. Está Andy Chirinos en el estudio para que puedas intervenir cuando quieras, Andy. Contanos un poquito, Cindy, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se siente y parece tanto frío? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y sí, estamos con condiciones muy, muy frías y con un mayo, como vos lo decías recién, que está siendo realmente con un frío extremo. Bueno, si consideramos lo que está ocurriendo en los últimos días, hay que destacar que gran parte del territorio nacional, acá en Argentina, estamos teniendo temperaturas que están entre los 4 y los 6 grados por debajo de lo que es habitual tener en este mes. Y este frío se va a reforzar todavía aún más ahora en la recta final de mayo, con un doble ingreso de aire frío, como te comentaba. ¿Querés contarnos un poquito en el mapa? Sí, les voy a contar ahora para que entiendan qué es lo que va a estar ocurriendo. Pero en el día de ayer estuvo ingresando aire frío que avanzó desde el sudoeste hacia el noreste, que ahora este aire frío ya se encuentra afectando hasta el norte de Argentina, que produjo el primer descenso de temperaturas. Y digo el primer descenso porque viene uno nuevo. Aquí, si lo pueden ver en el mapa, que hay unos tonos un poco más bordeaux, amarronados, más oscuros. Estos tonos representan la nueva masa de aire muy fría, que es de origen polar. ¿Por qué? Porque viene al sur, de cerca de la Antártida, y tiene temperaturas muy bajas. Y esto está avanzando hacia el norte, y a medida que avance, va a estar generando un nuevo descenso de temperaturas al descenso de temperaturas que tuvimos antes. Nos vamos a morir de frío en los próximos días. Entonces, efectivamente, estamos esperando unas jornadas realmente muy frías en todo el territorio nacional, que por supuesto también está afectando a países vecinos, como Chile, como Uruguay. Incluso este descenso de temperaturas va a afectar más hacia el norte, a países como Paraguay, como el sur de Brasil, dejando heladas generalizadas, o al menos temperaturas muy cercanas a los cero grados. Entonces, bueno, una situación bastante invernal, donde no solamente las mínimas van a ser bajas, sino que también esperamos las tardes, que van a tener temperaturas en líneas generales inferiores a los 10, 12 grados, que son bastante frías para esta época del año. Yo no fui. Andy Chirinos dijo los últimos días que va a nevar el domingo en Buenos Aires. ¿Es así? No, bueno, no hay ningún tipo de posibilidad de que nieve en la ciudad de Buenos Aires. Esta situación es realmente muy, muy rara. Tengan en cuenta que desde que hay registros, que hace más de 100 años que hay registros en la ciudad de Buenos Aires, solamente hemos registrado nieve dos veces en la historia, en 1918 y en el año 2007, y se dieron situaciones realmente atípicas que no son habituales. En esta oportunidad tenemos el ingreso de aire frío, es decir, que van a bajar las temperaturas, pero el resto de las condiciones que se necesitan para que haya nieve, no las tenemos, no coinciden todas. Principalmente lo que tenemos que tener es que el frío no esté solamente en superficie, no sea solamente frío donde estamos nosotros, sino que tiene que haber frío en toda la columna de la atmósfera. Desde acá hasta muy alto tiene que hacer mucho frío, pero eso se tiene que dar también en un ambiente húmedo, porque si no, el copo de nieve se evapora, no llega a la superficie. Y por último, toda esta situación tiene que coincidir con un día de precipitaciones, un día donde esté nublado, un día donde haya nubes del cual precipite un copo de nieve. Y en esta zona, en general, si tenemos mucho frío es porque el cielo está despejado, y si tenemos el cielo nublado, con posibilidad de que pueda haber una precipitación, las temperaturas no suelen bajar. Entonces, estos ingredientes que se necesita para que haya nieve, en esta región no son compatibles. ¿Quieres decir entonces, Cindy, porque mi trabajo es preguntarte a ti y decirle a toda Latinoamérica la verdad y nada más que la verdad? Te reitero, es inminente que no va a nevar entonces el fin de semana en Buenos Aires. Te escucho. No hay ningún tipo de posibilidad, no están dadas las condiciones, pero si alguien aquí en Argentina está queriendo ver nieve, le podemos recomendar que se traslade, que viaje hacia algunos lugares muy lindos de nuestro país, donde sí puede haber nevadas. Por ejemplo, en estos momentos ya está nevando en las sierras de Córdoba y en las sierras de San Luis, lugares turísticos, incluso ya gran parte de las sierras de San Luis están completamente blancas. Y va a seguir nevando todo el fin de semana, así que a esta zona podemos ir a ver nieve. Y también es esperable que haya nevadas y bastante intensas en gran parte de la zona central, centro-oeste de nuestro país. Todo lo que es la cordillera, desde Neuquén hasta Catamarca, va a tener nevadas muy intensas y no solamente en la zona alta, sino que es posible que la zona más baja también tenga algunas nevadas en los próximos días y hasta el fin de semana inclusive. Por ejemplo, vamos a poder ver nieve en algunos sectores del sur de la provincia de Mendoza, en algunos sectores más bajos de San Juan, igual que de Neuquén. Incluso podríamos llegar a volver a tener nevadas en algunas ciudades turísticas, como por ejemplo Bariloche, en la provincia de Río Negro. Así que se va a poder disfrutar las nieves, pero bueno, no en la ciudad de Buenos Aires, pero sí en otros lugares de la República Argentina. Bien, allí está entonces aclarado. No quiero perder la oportunidad, Cindy, tampoco de no preguntarte cuáles son las recomendaciones que se dan a todas las personas, porque lo que también es cierto es que bajará prominentemente la temperatura el fin de semana. ¿Qué se le recomienda desde el lugar a todos los ciudadanos, a los de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, por supuesto que se recomienda protegerse muy bien del frío y no exponerse a las bajas temperaturas si no es extremadamente necesario. Es recomendable mantenernos siempre en nuestros hogares, calefaccionados, pero siempre teniendo en cuenta lo que es el peligro del monóxido de carbono, mantener siempre o que sea una ventana o alguna rendijita abierta para que haya una buena ventilación. Y estar muy atentos a todo lo que es la población de riesgo que está constituida por los niños pequeños, las personas con enfermedades crónicas y también las personas mayores. Muchas veces tenemos un vecino, algún familiar que está bastante solo, que no puede valerse por sus propios medios. Bueno, estar atentos de ellos en estas condiciones de tanto frío para que quizás algunos problemas de salud que puedan llegar a tener no se agraven con estas bajas temperaturas. Te agradezco, Cindy Fernández. Mariela, cuando quieras ya estamos contigo también. Bueno, muchos nos habíamos ilusionado con la posibilidad de ver nieve en la ciudad de Buenos Aires. Se había comentado en los últimos días, pero bueno, acá tenemos a la experta que dice que no, para ver nieve va a haber que salir de la ciudad de Buenos Aires y viajar, por ejemplo, a Bariloche, donde ya hay mucha nieve y ya están disfrutando muchos de la temporada prematura de esquí. Pero bueno, mucho frío va a ser en los próximos días, así que Andy, hay que abrigarse. Te agradezco, Mariela Diegues. Esto fue como cuando me dijeron que Santa no existía. Así de desilusionado estoy para este fin de semana. Para, por supuesto, decirle también a todas las personas, porque también en medio del verbo nevar, muchísimos decían hoy nieva, hoy neva. ¿Cómo es que se dice correctamente? También me di a la tarea de hurgar en el diccionario. El verbo nevar es irregular. Entonces, lo correcto es decir hoy nieva y hoy no neva. El verbo no neva no existe. Pendiente con eso. Gracias, Mariela Diegues, a ti y a la invitada. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!